Hoy no está en ese sábado del reposo, hemos prometido a tu pueblo somos nosotros. Este día de presión está, es el reino anhelado, sábado de paz, de regocijo y alegría, sábado de paz, de regocijo y alegría. Si nos queremos, voy guardarlo con cariño, y nosotros los niños lo hacemos con amor. Y por siempre estará en nuestro corazón, sábado de paz, de regocijo y alegría. Sábado de paz, de regocijo y alegría, en nuestro corazón, en nuestro corazón.